Se te fue la cabezota La rebeldía, la maldad que nos unía Y lo que fuimos una vez Te ablandaste, ya sos nada Deja que al menos yo siga siendo mala Te ablandaste, sos cobarde Vive, vuélvete a tu lindo Buenos Aires Como iba el cuatro ruedas, te robamos Como estabas con tu traje de chacal Como llegaba el dinero a nuestras manos Bonnie and Clay que nos llamaban en la prensa nacional Como íbamos a todos los festejos Desayuno, lancha y cena con caviar Hasta que un día te miraste en el espejo Y descubriste que eras bueno y que estaba mal robar Se te fue el pensamiento Con tu agüita estás contento Y tu mendrugo de pan Se te fue el santo al cielo Tu perfil de mosquetero Y tu instinto de animal Se te pasarán los años Metidito en tu agujero Sin riqueza y diversión Te ablandaste, ya sos nada Deja que al menos yo siga siendo mala Puede que acabe en chirona Y que de hacer si yo nací pa' ser ladrona ¿Cómo te preocupa El primer libro ¿Cómo te preocupa ¿Cómo te preocupa